Hola amigas y amigos, bienvenido a Solución, este es un vídeo especial para dos personas ya porque se me juntaron dos en uno, aunque yo ya había hecho este vídeo en dos oportunidades, hablan de la losa aligerada, la losa alivianada, liviana, porque es muy liviana, es muy buena, yo como digo siempre lo aprendí mirando allá de la parte de la planta que llevo un edificio y después lo vi acá en Corriente Capital, ahí aprendí yo y después bueno hoy en día hay cosas que más no lo experimento, yo lo hice en mi casa en el techo de arriba en la primera planta, lo hice espectacular, me encantó la verdad, le dije yo ¿por qué? porque la otra parte de abajo es losa o piedra, muy pesada, y esta es súper liviana, hay diferencias, muy bien, entonces Omar para Omar y Luis Paz, ¿cómo es el material? yo que me trabajo a mano, esto es importantísimo para tener una mezcladora, alquilar algo, una chanchita de esa mezcladora ¿no? ¿por qué? porque ahí vamos a poner, ponemos un balde de 20 litros de agua ¿no? vamos a poner, vamos a aclarar bien porque hay muchos que no saben, que empiezan y no saben ¿no? vamos a borrar los nombres Omar y Luis Paz ¿no? vamos a ver que tenemos la chanchita ¿no? entonces vamos a hacer la mezcla, bueno el vídeo es para todo general ¿no? así que vamos a, tenemos la maquinita, la chanchita, la máquina de mezcladora, la común ¿no? vamos a cargar eso, entonces, balde de 20 litros de agua, boom, todo ahí, siempre, lo cargaba un poco, si te falta un cachito, ¿viste? pero uno de entrada tenés que echarle ya, listo, ojo cerrado ¿no? ¿qué lleva esa máquina? siete balde de arena ¿no? dos baldes y medio de telopol, de cemento digo, dos baldes y medio, media bolsa de cemento diría ¿no? ¿no? porque es para una maquinada ¿no? y siete baldes de telopol molido, perlitas ¿no? para darse una idea, eso es, o sea, cuando vos echas, generalmente cuando echamos, echamos el agua, vamos a decir la verdad, echamos dos baldes de arena y ahí ya le echamos después el cemento, después lo completamos con arena, hacemos los primeros y después de a poquitos le vamos echando el telopol de a poquitos porque lo puedes echar todos juntos ¿viste? echamos un poquito que se vaya volviendo, echamos dos más y le esperamos que se haya, si le da agua le echamos un poquito de agua y así va regulando, esto es como, no es lo mismo que la piedra, cuando hacemos con piedra echamos el agua y la piedra, acá es diferente, tenemos que echar casi lo último este, o sea, cuando tenemos todo el concreto, el líquido, le vamos echando la perlita, entonces lo vamos volviendo y le echamos otro más y le echamos otro más y le echamos otro más y después le echamos un poquito de agua si le hace falta y así lo vamos regulando ¿viste? lo vamos mirando el panorama ¿viste? y ahí está, una vez cuando está blandita y todo, tiramos al piso ¿no? le hacemos un corralito o algo así, bueno, o sea que una bolsa de cemento es, se ve para una bolsa grande más o menos, una bolsa grande así, pero para ser más exacto calcule así para los que no saben, esto es más que la piedra y queda muy lindo, bueno entonces vamos a aclarar la otra parte bueno, yo quiero aclarar, el que yo copié, lo hice yo personalmente, experimenté, me salió espectacular lo hice tal, cual, como lo hizo el edificio ¿no? lo puede hacer la forma, ¿cómo lo hicieron? bueno, esto es un jugador que hay contorno en la madera ¿no? bueno, yo hice estas biguetitas ¿no? las hice acá ¿no? vamos a hacer ejemplo ¿no? las biguetas las hice yo ahí yo le voy a poner la T, estos son tergopol ¿no? tergopol, plancha tergopol, o sea, la plancha, estas planchas que usted ve acá con la T toda esta que es el tergopol, la T falta uno más, eran siete así, en total tres, seis, siete, bueno, faltan uno más, bueno esto tenía un metro treinta de largo así, un metro treinta por cincuenta, cincuenta así por uno treinta ¿no? uno treinta acá, uno treinta acá, y este medio tiene veinte acá, o sea que esta pieza tenía tres metros, por cinco, por seis metros ¿no? muy bien esta acá, yo le hice una biguetas acá, yo lo que primero hice es toda la biguetas ¿no? le puse acá unas maderas como yo explico ahí ¿no? que es una doble madera acá, y le puse una madera acá, acá tanto así, abierto así y le puse los hierro, al menos los hierro acá, dos hierro del diez, acá hierro del ocho, esta acá dos hierro del diez, esta y esta acá dos hierro del diez acá ¿no? dos hierro del diez acá ¿no? y está todo del ocho ¿no? dos hierro del ocho, el seis alguno, o esta del ocho y esta del seis así ¿no? le mezclé ¿no? y le echen ahí con concreto, le puse el tergopol, lógico, los tergopol, el tergopol no era el adricho eso que se venden ahí, compré las planchas, me he cortado y te lo venden y me salía más económico, bueno, como yo dije, le hice un agujerito a la madera y le tengo un alambre para que no se mueva, porque es muy blandito y me lo tira el viento, no lo encuentro más, entonces le tengo un alambre ahí ¿no? para que quede ahí, entonces yo llené todo esto primero ¿no? eso así tiene piedra ¿no? llené todo el contorno, todo bien, todo bien, las biguetas estas, le llené, al otro día hice la aligerada, arriba ¿no? le hice arriba, subí en los baldes 20 litros arriba, me ayudó mi hermano, me acuerdo, me hacía algo que pasaba, y yo subí arriba entre dos nomás, en el segundo piso, bueno, fue al liviano, le hice unas 5 centímetros, sí, muy bien, al otro día tenés que lasearlo, yo lo hice laseado con cemento y agua, cemento y agua, así, pero me dijo, vamos a seguir la sugerencia de un amigo mexicano, que no me acuerdo el nombre, me dijo, acá Hugo, en México, ¿sabes cómo lo laseamos? y no se te cuartea nunca, cuando lo laseamos en la losa, dice, ponemos en un balde de albañil, agua, ¿no? un poco de agua, así que llevo 3 cuartos, le echamos 2 cucharadas de cemento, por ejemplo, y 2 cucharadas de pegamento para cerámico, claro, y es medio gomoso eso, va mezclando, o sea, 3 cucharadas de cemento y 3 cucharadas de pegamento, por ejemplo, de pegamento, que quede bien líquido, bien blandito, así, entonces lo tirás, y se meten los poros, de la losa, el antiguo pol, porque es que es áspero eso, y se va pegando, ¿no? eso se tapa todos los poros, y eso es muy bueno, así que hay que lasearlo, un balde de agua, o sea, vamos a explicarlo, 3 cucharadas de cemento y 3 cucharadas de pegamento, y lo hace bien líquido, y luego lo vas mojando, lo vas mojando, y todo, que vayas tapando todos los poros, bien, la losa, eso es lasearlo, para que tapa todos los poros, te llueva, después hay que hacer una pequeña carpetita, por la carpeta con cal, pero para, como yo aclaro siempre, la base principal es la cal, la cal hace que no se cuartee en el caliente rayo del sol, y ni hablar de otros lugares, oye, hace calor en todo lado, la carpeta dice más cal que cemento, la cal no se cuartea como el cemento, el cemento explota, se raja, como el asfalto, y la cal no, no, muy bien, entonces lo que tenemos que hacer para que se adhiera, primero una, un concreto líquido, la base, el concreto es para que se moje nomás, para que se moje, para que se pueda adherir a la cal a él, entonces prepara cal, bastante cal, porque lo que vamos a usar es cal, ¿no? cal, así que una bolsa de, un pastón de concreto, bastante líquido, suficiente, bien líquido, entonces lo esparcito ahí, y lo vas haciendo en la carpeta de cal, arriba, bien frastachadito, todo, todo, la cemento es para que se adhiera la losa, y ahí terminada tu losa aligerada, livianísimo, vos caminas así, esta, por ejemplo, yo camino, así corríamos, todos los chicos jugábamos arriba, y así, así, es muy flexible, es flexible, pero es grandito, es muy liviano, o sea, a veces es, bien flexible, lindo, no se quiebre, no se cuartea, es muy liviano, muy buena, así que, a mí me salió perfecto, y creo que a otros seguidores que hicieron en Buenos Aires, no me contaron, me iban a mandar videos, pero no sé, a mí me salió re bien, y la verdad, me encantó, habéis hecho esto en mi casa, así que bueno, eso es la sugerencia para Omar, y Luis Paz, y para todo en general, muchísimas gracias.